Bueno, creo que ayer, ayer estuvimos hablando de SQC, si no me equivoco, y resulta que hoy también tenemos que hablar de SQC. SQC, ya saben, es un streamer que se moja, es un streamer que dice las cosas, es un streamer que dice lo que cree, aunque esté equivocado, pues él lo dice, ¿no? En este caso, se ha metido con MrBeast, ¿no? En este caso se ha metido con MrBeast y ha dicho lo siguiente, vamos a escuchar lo que ha dicho MrBeast en esta ocasión. Perdón, SQC sobre MrBeast, al cual lo ha acusado, al parecer, o ha dejado como que por ahí la indirecta de que MrBeast libretea los finales de esos videos, dando a entender como que son videos, pues, que no son reales, son videos que realmente la gente no está compitiendo para ganar en sí, sino que MrBeast decide quién gana y quién pierde, eso es lo que da a entender SQC en este clip. Vamos a ver la reacción, a ver si podemos escuchar. Ok, aquí hay que tener audífonos, o hay que tener una capacidad de audición muy buena, porque SQC no es la mejor persona vocalizando no es la mejor persona hablando por lo cual hay que entender un poco yo que tengo tiempo viéndolo y viendo uno que otro directo y demás pues ya sé lo que está diciendo no pero así la gente se quedará como que pero pero que ha dicho pero que ha dicho porque claro Mr. Bees acá lo que está diciendo es Mr. Bees lo que aquí le está diciendo han llegado a este punto del vídeo quieren un Tesla gratis o quieren seguir compitiendo por los 250 mil dólares y es que si le dice chat 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 si si ustedes alguna vez deciden participar en un vídeo de Mr. Bees I got you yo los yo los apoye como que yo los yo los tengo yo los guardo yo los tengo como que no se preocupen si pierden yo los tengo y dice si tú puedes salir del vídeo sal del vídeo y dice que la razón por la cual este te avisa de que salgas del vídeo y de que no llegues a la final es porque según SQC las finales de los vídeos de Mr. Bees son libreteadas y son armadas por Mr. Bees y él decide quién gana y quién pierde entonces él dice ni te atrevas a llegar a la final tú coge el Tesla coge el dinero que él te ofrezca sal y dice que si llegas a la final y llega el libreto y si te toca perder GG perdiste ay 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 Mr. Bees últimamente la gente como que pues está hablando mucho de él y como que no sé al parecer cuidado eh cada vez más hay gente que dice que sus vídeos son libretreados son falsos no son reales y también decía SQC como que los vídeos o sea las finales de los vídeos de Mr. Bees son como que tan tontos y estúpidos son como que ocurren eventos estúpidos que que él ni se imagina pero bueno ah sí es es lo que lo que ha dicho SQC sobre Mr. Bees me gustaría preguntarte que que tú opinas de la opinión de SQC crees que realmente Mr. Bees se libretee de sus vídeos y diga quién va a ganar y quién va a perder o son como dice Mr. Bees son vídeos reales donde sí tal vez él puede dar un Tesla gratis si él puede dar 250 mil dólares pero a lo mejor será él quien decide quién gana y quién pierde está muy interesante este este tema de Mr. Bees en los últimos días así que dejen sus opiniones y comentarios eh valga la redundancia en la caja de comentarios porque ya no es el la primera persona que dice que que se libretea y finge sus vídeos o o actúa sus vídeos o o cambia el resultado de sus vídeos ya lo vimos con Rosana Pansino quien se disculpó por por no hacer por hacer esto público eh por decir que Mr. Bees editaba sus vídeos y realmente los resultados que quedaba finalmente no era lo que eran eh o al menos en uno de sus vídeos eh pues ella dijo hey sí eh yo quedé segundo lugar perdón quedé tercer lugar y realmente me me pusieron como que ni siquiera llegué al top y esto dio a entender que Mr. Bees pues evidentemente pues fingía sus vídeos o que sus vídeos no eran tan reales como él decía así que es que usé aquí está diciendo y parece que afirma que son libreteados las finales de Mr. Bees y como que él decide quién va a ganar yo creo increíble interesante que es interesante que es interesante